Gracias, gracias por preferirnos y por permitirnos llegar a vuestros hogares con información veraz y oportuna. Un grupo de policías y militares en servicio pasivo marcharon aquí en Guayaquil para exigir seguridad y la dotación de equipos para la fuerza pública que a diario pone el pecho a las balas y enfrenta a bandas y criminales. La participación de abogados en libre ejercicio que protestaron por la liberación de peligrosos delincuentes también se sumó a este clamor. Veamos. Estuvieron por años en la otra orilla y afirman que hoy sienten una impotencia insostenible pues no solo es la amenaza de grupos criminales sino las condiciones mínimas. Solamente para recordar el asesinato de los dos compañeros policías en la troncal ustedes pueden fijarse y ser testigos que los dos servidores policiales vilmente asesinados no tenían con ellos el chaleco de protección balística. Oficiales en servicio pasivo de la policía y el ejército se volcaron a las calles para exigir seguridad. Reclamar los derechos que como ciudadanos la constitución nos ampara tener y vivir en una vida digna y en paz. Allí también abogados en libre ejercicio que, absortos, ven como las medidas sustitutivas o los avias corpus parecen hojas volantes. ¿Qué es lo que dice? Que tenemos que tener arraigo social. Yo pregunto, ¿todos los líderes de las bandas tienen caso acaso historial de dominio en donde demuestren que ellos tienen estas garantías? No. La marcha llegó hasta las inmediaciones de la gobernación del Guayas. Los oficiales en servicio pasivo también hacen observaciones al decreto ejecutivo 730 que dispone acciones conjuntas entre la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Según ellos, tras ejecutar las operaciones antidelictivas, no habrían garantías. En el artículo 3 establece que los servidores policiales y servidores militares podrán ser procesados como cualquier persona civil. Entonces, no tenemos legalidad jurídica. Francesco Tabacchi cumplía agenda afuera del Palacio de la Gobernación. A un delegado le entregaron su pliego de peticiones. Con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar.